Nuestro primer jate, vamos a ver, voy Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y estoy acá en un yate, estamos acá con Huicho y con Martín Vamos a hacer unas brochetas, vamos a comer Aún seguimos acá en Los Cabos, de hecho ya fuimos a ver el arco Y todos acá estamos para ver una ballena, unas ballenas que han aparecido por acá Que buen día está haciendo, disfrutando el trabajo realmente el día de hoy Nos vemos al rato porque ya nos están preparando brochetas en el asador Que tienen en un yate, ¿lo pueden creer? Este video va a ser muy padre, ahorita nos vemos ahí atrás Está como a 50 metros, vean eso, wow Son muy grandes, vean eso, wow Qué impresionante vista, yo nunca había visto ballenas así, solo delfines Qué hermoso, te dan ganas de respetar la naturaleza, no, wow Y vean su cola va a salir, cuando salen las colas se hunden hasta abajo Pues bueno, ¿saben qué? Yo creo que es hora de ir a comer Wow, qué padre Y pues bueno, este video va a ser de Oye, ¿qué fue eso? Olor tan rico Wow, aquí tenemos a nuestro chef aquí atrás cocinándonos nuestras brochetas Siento que me estoy ahumando yo sin problema, este olor está riquísimo De hecho, este video se va a tratar de lo que vamos a comer al rato también Que van a ser comida pues de la región, ¿no? Yo creo que como burritos de harina, hot dogs envuelto en tocino Cosas así raras para mí venden acá Quise aprovechar para grabar esto Tenemos ceviche, tostadas, esto es un paraíso para nosotros Tenemos acá quesadillas para Martín también porque es vegetariano Ay, este perfume que nos llega de la forrilla Salud, vamos a ver a qué sabe esto Esta tostada sabe extra rica Porque hace un año yo nunca pensé que íbamos a estar acá detrás de un yate De 25 millones de pesos comiendo una tostada Oigan, estoy muy muy feliz con esta vista, con nuestros amigos Qué rica comida nos está preparando el chef Sí, pues bueno, buen provecho, ahorita nos vemos al ratito Oigan, después de todo eso ya estamos acá para comer más De hecho, una cosa muy famosa que tienen por acá son los hot dogs Ah, son jates acá, ok, perfecto Y vean esto, estamos en el pueblo de Todos Santos Es un pueblo mágico Hace mucho que no visitamos un pueblo mágico de noche Y pues bueno, vean la comida Qué están notando, qué es diferente Lo que yo noto es que lleva tocino envuelto en la salchicha Y además creo que lleva, ¿qué es eso blanco? Mayonesa, crema local Wicho, ¿cuál se te antoja a ti? Yo invito, yo invito De todo, se ven buenísimos Watch a mi hot dog, ve mi hot dog, gracias, ahorita te lo pago Muy típico de la región Vamos a esperar a Wicho Porque seguramente Wicho tiene un poquito de hambre Vamos a comer juntos ¿Cuánto cuesta? 25 pesos 25 pesos, ok Vean cómo es el pan de diferente También se me hace que es de panadería Vamos a ver Oigan, vean qué tan rápido prepara nuestro amigo el hot dog Vean sus manos moverse así rapidísimo No está exagerando él ahora porque lo estamos grabando Sino que de verdad, a esta velocidad Si no hace ratito más rápido lo estaba diciendo, eh Oye, ¿tú crees que sabe más rico si lo haces más rápido así? Yo digo que sí, porque a Wicho le encanta cuando los taqueros le avientan la salsa a los tacos, ¿no? Sí La forma del pan, ¿no? Eso es lo que le estaba comentando Grandote Nuestro primer jate Vamos a ver, voy Suavecito Y además toda esta crema y la cebolla que lleva, todos son húmedas Entonces todo esto cuando estás comiéndolo, masticándolo Súper fácil de pasar Exactamente, no necesitas un refresco ni nada para pasarlo Wow, qué delicioso, qué buena combinación es esto de la mayonesa y también la mostaza Ahora sí, vamos a probar unos tacos de carne asada que nuestro amigo acá El jatero El jatero El jatero Ah, eres un jatero Ok, personas que venden jates Nos recomendó el jatero, una taquería cerca A ver cómo están, seguramente nos va a dar tortilla de harina Ya hemos llegado a Tacos El Poblado Vean lo lleno que está Todos los otros puestos están vacíos los restaurantes Pero acá significa que hay buenos tacos Acompáñenme por favor Antes de entrar, vean esto Hay un señor vendiendo churros Yo nunca había visto esta máquina ¿Cómo se usa esta máquina? ¿Usted lo hace así? Se le da vuelta Parece como un volante de coche, ¿no? Ahorita le compro uno Oigan, vean esto El señor vende tacos al pastor Y también tacos de carne asada Y vean cómo lo está asando ahí Se me hace bien bonito Ya nos llegaron nuestros tacos Y le echó aguacate Cebolla, cilantro Jitomate Y todo esto Nos dieron pepino ¿Con qué es esto huicho? Rábanos Rábanos Chile güero Chile caribe Chile caribe o chile güero Vamos a agarrar uno de estos también Me voy a acompañar con uno Ahí está Vamos a imaginar lo que son cebollines Exactamente Wow, tortilla de harina Hechos a mano, ¿no? Y en el comadre Saludcito mucho Saludcito Provechito a todos Vamos a disfrutar mucho de esto Riquísimos Me encantó La carne está bien marinada en algo No sé qué sea Está saladita Suavecita Y además como que el sabor a carbón Está riquísimo, ¿no? Es una de las cosas favoritas Que yo he probado De verdad a mí me encanta Me encanta esto A ver, el chile güero Vamos a probarlo Ay, no sé si probar mucho El señor me dijo que no pica Ya no les creo Sí, no pica No pica, no pica Y está rico Muy bueno Carne con guacamole No, no, no Deliciosísimo Ahí estamos Ahí estamos, amigo Cuéntate mucho Gracias Cuéntate mucho Hasta luego Vean esto El señor me está dejando Hacer los churros A ver, ¿le doy para la derecha O a la izquierda? Derecha Así normal Así normal Yo no veo Qué está saliendo Oh, sí está saliendo Vean eso Churros para todos Wow Yo no había visto esta máquina ¿Usted hace la masa, señor? Sí ¿Y cuánto tiempo se fríe Un churro acá? ¿Cuántos minutos? Son 10 minutos que llevo 10 minutos, ok Vean eso Vamos a comer churros Al momento Uy, vean esto Acá ya tenemos los churros Me gusta mucho Ay, qué rico Qué buen postrecito Acá Vamos a probarlo Qué rico Dulcecito Con canela Y con la lechera Está dulcecito Cremoso Bien, bien rico La masa de este puesto Está un poquito chiclosa Está bien, bien rico Me gustó mucho Voy a poner otra de lechera aquí Vamos a comernos nuestros churros Hasta nos vemos Oigan, muy buenos días Disculpen mi cara hinchado Pero ya es el siguiente día De hecho, vean este departamento Acompáñenme ¿Se acuerdan? Que en el video pasado Fuimos a pescar con un amigo Y les dije que a él lo conocí En el aeropuerto Pues con él estaba otra persona Y es mi amiga también Y nos dejó quedarnos En uno de sus departamentos Que tiene extra Acompáñenme a esta huicho Qué bonito Este departamento Está a la venta también Tenemos un cuarto Dos cuartos Estamos justo a la orilla De la playa Vean, vean, vean Wow, qué bonito Tenemos muchas albercas Por acá enfrente También climatizadas Y todo Tenemos acá también Una terraza Acá en la sala Les voy a mostrar Les voy a mostrar El cuarto en el que yo me dormí Uff Está sonando que nuestro café Ya está listo Tenemos un baño de visitas Tenemos acá el cuarto principal Aquí es donde me dormí Tenemos la misma vista Hermosa Tenemos acá el baño Y de hecho Está muy, muy padre Está muy amplio Mucha luz Vayamos a la terraza Ok, agarremos nuestros cafecitos Y nos vamos a la terraza ¿Quién quiere café? Mucho, ¿quieres café? Claro, sí Nos dejó la cafetera Nos dejaron comida Bebidas Fueron muy, muy, muy amables Con nosotros La verdad Cafecito para despertarnos Perfecto Diabetes para todos Y pues bueno Aquí tienen sus cafecitos Vamos a ir a la terraza Oigan, qué bonito día está siendo Me encanta Cómo se refleja El cielo ahí En las albercas Está bien padre, ¿no? Oigan, este lugar Está como a una hora De la ciudad de La Paz También como a 15 minutos Del pueblo al que fuimos anoche Que es un pueblo mágico Se llama Todos Santos Está muy bien ubicado Si yo compraría esto Yo lo rentaría por Airbnb Cuando no esté por acá Y tal vez los fines de semana Que venga Lo uso y así, ¿no? Si alguien está interesado Les dejo los datos Acá en la descripción De mi asesor inmobiliario Tenemos este depa Y el otro también Justo al lado Yo acá voy a disfrutar Mi cafecito El día de hoy va a estar muy padre, ¿eh? Créanme Va a estar muy, muy, muy padre Qué bonito se siente Oler, oler el café Mientras estás viendo la playa Escuchando las olas De verdad Es un sentimiento Muy, muy padre Ah, me quedó muy bien el café, ¿eh? Como si lo hubiera cosechado yo Muy rico Vean esto Vamos a entrar a un lugar Muy, muy famoso Lonchería La Garita A ver qué tal está Vean esto Ya estamos acá adentro Y miren Tenemos acá Machaca de res Y es básicamente Carne seco Marinado No estoy seguro Cómo lo hacen Se vistecea la carne Se sala Se pone a orear ahí arriba Ahí arriba hay un cuarto Dos días Y después se pasa al horno Que está allá Y después se pasa a lo que es la machaca Y ya Me están diciendo Que se come mucho En forma de burrito Con tortilla de harina, ¿no? Van a ser cacheteados Con frijolito en la tortilla ¿Cacheteado qué significa? Es frijolito en la tortilla Ah, sí, por favor Sí ¿Por qué lo llaman así? Porque es una cachetada Ah, con esto así Con una cachetada de frijol O un chingazo de queso también Ok A ver qué rico huele La verdad Desde ahí en la entrada Olía De hecho este lugar Es muy, muy famoso Nuestro amigo Con quien fuimos a pescar Nos recomendó este lugar Y la verdad Dicen que vienen camiones De turistas acá a parar, ¿no? A comer y así Estamos a una hora de la paz Vamos a ver Uh, está calientito De talega ¿Café de qué? De talega Dice que el señor Nos enseña la talega Ahorita lo probamos con el café ¿Qué será una talega? Es una talega Ah Aquí se echa el café Talega Sí La legota Es talegota Siento que va a explotar Casi, casi cuando lo abre Pero wow Qué bonito se ve este horno Vean eso Aquí es donde se prepara Se deshidrata la carne Vean eso Tiene como rejas por ahí Y es para que no entren los bichos Ni los pájaros Ni nada Wow, ya vieron Cómo se hace la machaca Con esta carne de res Hacen la machaca Y vean eso Este es el producto final Así es como se ve de cerca Carne como deshidratada, ¿no? Machacado literalmente Vamos a ver Qué padre es esto Que te enseñen Cómo se hace todo el proceso Lo aprecias más Oigan, no sé si es porque la carne está deshidratada Pero mientras más lo masticas Más sabor Más juguito le sale Y de verdad está riquísimo Yo pensé que iba a estar muy salado Así como la cecina Pero no, no, no Es poquita sal Y también con la cebollita Y todo esto Y el frijol Se siente muy, muy rico Otra vez Es una de esas comidas Que me sorprendió mucho Porque pensé que iba a estar seco en la boca Pero no, para nada No sé si es el frijol O la tortilla de harina Que está suavecita Pero de verdad Está muy, muy, muy rico Ahorita vamos a pedir unos para llevar Buen provecho Vean esto Dicen que acá venden de la región Hojas de Damiana, ¿no? Damiana Se hace té y así Huele muy, muy rico Como si fuera como a menta Y acá tienen licores también Pero tienes que así Para que se le calienten las orejas Y solo para el copete ¿Qué es el copete esto, no? Para el otro Le voy a llevar uno de estos a Shannon Al ratito Cuando le das propina Tocan la campana, dicen, ¿no? Todos los vean a ustedes Que son buena persona Muchacha guapo dejó propina 100 dólares ¡Gracias! ¡Wow! ¡Más guapo se va a ir! ¡Uno garita racing team! ¡Qué padre, qué padre sistema! Para que cuando vengan Dejen propina Ya nos tenemos que ir a la junta Así que nos vemos por allá Miren, ya estuvimos acá Está con el secretario Ya tuvimos la junta Se van a armar cosas muy, muy padres Pues bueno, es un hombre muy ocupado Entonces ya lo vamos a dejar Hacer su trabajo Muchas gracias, señor Gracias, Cristian Bienvenido a Baja California Sur Y vamos a trabajar A ver qué podemos hacer Perfecto, muchas gracias Que te vaya muy bien Ya estamos acá por el malecón Qué bonito Yo siento que es uno de los más bonitos Ahí tenemos un pequeño muelle Vamos a salir hacia allá Porque el agua está bien bonita de color ¡Qué padre! Gracias Gracias Sí, que la pasen muy bien El día de hoy Escuche que no hay otro canal Como Coreano Vlogs Que le da tanta promoción Al turismo acá en México Yo no lo sabía Está muy muy padre Algo estamos haciendo bien Y pues bueno Me han dicho que el secretario de turismo Que acabamos de ver Es el secretario De los secretarios de turismo Acá lo nombraron Algo así Algo así entendí El día de hoy Íbamos a ir a la playa Malandra Que es mi playa favorita Pero como hay mucho viento Como pueden ver Decidimos ir otro día ¿Saben qué? Ahora sí vamos a comer una cosa Que a mí me encanta Y creo que hay un lugar Que lo hace muy bien por acá Acompáñenme Vamos a comer un poco más Ahí estamos Mucho gusto Muchas gracias Hasta luego Saludos al channel Gracias Muchas gracias Hasta luego Y vean esto Ya estamos acá Acá en un restaurante Bastante famoso De mariscos Justo al lado del malecón Está como a 50 metros Corre la brisa del mar Pero bueno Acá tenemos burritos De harina Se los juro Yo siempre pensé Que era una comida De Estados Unidos Pero no Por acá en el norte Comen burritos Con tortilla de harina Y de hecho Me recuerda un poco A mi viejo trabajo En la universidad Que yo lo hacía Yo doblaba burritos Por eso lo pedí Por unos buenos recuerdos Y también vean esto Acá tenemos camarones Se les llaman camarones paseños Porque estamos en la ciudad De La Paz Y de hecho le pregunté Al mesero Al señor Oiga Qué tipo de queso es Y yo pensé Que me iba a decir Ah Oaxaca O algo así Pero me dice Que es queso Jack Yo la verdad No sé Qué es queso Jack Ah ya vienen pelados Por dentro Ok Ah ya me puse mantequilla En la nariz Ay no Qué rico Con tocino Los camarones van muy bien Con el tocino No sabía Pero qué rico Saladito Olor ahumado Por el tocino Muy muy rico Y de hecho Como pueden ver El queso Jack Me imagino que no es de México Es tal vez estadounidense Y la comida Creo que refleja mucho Los turistas Que vienen por acá Porque vean esto Porque siento que como El 50% del restaurante Hay extranjeros Entonces los meseros Acá siempre hablan en inglés A mí siempre me están hablando En inglés Y me dicen Oh welcome Y me dicen Cómo hablas español Y así nos empezamos a platicar Hay muchos extranjeros acá Entonces se refleja también En la comida Buen provechito Yo le voy a entrar con la mano Seguramente acá Lo hacen con los tenedores Pero bueno No importa Vamos a ver Wow Yo creo que eso es carne asada A leña o a carbón Vamos a ver Muy muy rico Me recuerda mucho A mi trabajo anterior Saben que ellos No lo doblan bien No lo saben doblar bien Este burrito Buen provechito Ahorita me devoro Toda esta comida Y bueno miren Ya estamos acá En nuestro hotel Vean que bonito Está este albergue Rodeado de palmeras Tenemos acá Diferentes tipos de cactus Diferentes tipos de magueyes Saben que me fascina Paredes blancas Con cactus Así Eso se ve increíble A mi me encanta No sé por qué Pero en lo personal Esa imagen Como que lo quiero tomar foto Y ponerlo en mi casa Oigan que les apareció El video de hoy Comiendo como locales Si empezamos en un yate Todo todo Después comimos acá Como que la comida Que yo siento Que es más representativa De todo Baja California Sur Yo creo que muy pronto Estaremos regresando Nuevamente Recomiéndeme por favor Que me faltó Visitar Comer Y conocer Por favor díganme aquí abajo Por cierto Este hotel se llama Club El Moro Hotel Suite Por si acaso quieren buscarlo Está bien bonito Las habitaciones también Muy limpias Muy grandes Y bastante cómodos También vayan a decirle Al secretario de turismo Que lo vienen a saludar De mi parte Escríbanle por ahí Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video En donde estaremos turisteando Por un pueblo mágico Por acá cerca Llevándolos a mi playa favorita Cuídense mucho Nos vemos Bye Coreano Vlogs ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!